Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos retransmitiendo para el futuro, el pasado y el presente Todos al mismo tiempo Desde las Pleiades para todo el universo y sus hermanitos Una gran bomba de amor para las reinas de Venus Allá en Alpha Centauri Aún recuerdo sus bailes prohibidos Una especial bendición a mi madrina reptiliana Allá en las ciudades del inframundo de Marte Si no la conoces aún, no sabes nada del universo Un saludo de hermanos para todos los seres grises Que son más fríos que el corazón de mi ex Las mejores fiestas allá en Júpiter con mis hermanos duendes Arunakis No se les olvide que en la respiración están todas sus respuestas y soluciones Nos vemos en el eterno en la próxima meditación Estamos cumpliendo el mundo, el universo y el tiempo Y como broche de oro, un regalo para nuestra audiencia más fiel y leal El nuevo disco de mi carnal Héctor Guerra La pura obsidiana, una joya Y los ganadores son Quetzalcóatl, Jesucristo, Buda, Alam, Mahavishnu, Akbar, Lucifer, San Pedrito, el Venadito Azul, Lalo, Indy, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Copacabana, la Virgen Negra de Montserrat La Virgen del Rosario en las minas del portal intraterreno del río Tinto Felicidades a los ganadores binarios y no binarias Yo corto y cambio y me regreso a la Perla Azul, la Gran Gaia A la ciudad intraterrena en el lago Titicaca, Bolivia La Virgen de Copacabana, 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 la Virgen de Cop